Vía libro presenta el misterio de navidad de Justin Gardner leído capítulo por capítulo Yo soy Carla y hoy voy a leer para ti el capítulo correspondiente al 14 de diciembre Al día siguiente Joaquín se despertó antes que sus padres Se incorporó en la cama Ya solo faltaban 10 días para navidad ¿Qué pasaría con Elizabeth, el ángel Efiriel y todos los demás que iban camino de Belén? Antes de que le diera tiempo a abrir el calendario de navidad Sus padres entraron en su habitación ¡Manos a la obra! dijo el padre Joaquín abrió la ventanita con el número 14 La hoja doblada muchas veces cayó a la cama Y vieron la imagen de una balsa en la que había personas, animales y ángeles Estaban sentados en la cama Ese día le tocaba a Joaquín leer en voz alta Isaac Hacia finales del siglo IX una extraña balsa navega por el río Po en dirección al mar Adriático Atraviesan un país llamado Lombardía En la balsa va un pequeño rebaño de ovejas que balan ofendidas porque no se les permite beber agua del río La más pequeña se mueve tanto que se oye tintinear un cascabel que le cuelga del cuello al anudo Dos reyes magos señalan a su alrededor y pronuncian sabias palabras sobre el precioso paisaje por el que navegan Uno es moreno y el otro blanco En la parte de atrás de la balsa un hombre vestido con una túnica romana rema con un largo remo No hace mucho que esa clase de ropa ha dejado de estar de moda El hombre está hablando con una niña que lleva un cartel en la mano En un lado dice a Belén Y en el otro se ve la imagen de una mujer rubia de pelo largo Lo más espectacular son los dos ángeles que van en la parte delantera de la balsa Batiendo las alas para evitar que la embarcación se vaya hacia la orilla De vez en cuando el ángel niño se vuelve hacia los demás Y alaba el bonito paisaje por el que navegan En algún momento alguien los divisa desde la playa Pero la balsa solo es visible durante un breve segundo Eso se debe a que no solo navegan a través de la meseta del río Po Sino que también navegan a través de la historia Cuando un niño pequeño señala desde la orilla la extraña balsa a su madre o a su padre Esta desaparece mucho antes de que el dedo índice del niño tenga tiempo de extenderse Pasan por delante de puentes antiguos y edificios romanos Teatros, templos y acueductos Al cabo de unos instantes Josué señala hacia la orilla Vamos a desembarcar allí Todos los peregrinos se bajaron de la balsa Los de dos patas, los de cuatro y los que tenían alas en la espalda Luego pasaron por delante de una iglesia en el campo y subieron a lo alto de una colina Las ciudades no son muy grandes en esa época Pero se están acercando a una de las más grandes Efiriel les dice que se llama Padua Justo antes de atravesar la puerta de la ciudad Vieron a un hombre vestido con una túnica azul Estaba sentado en una piedra y se sujetaba la cabeza con las manos Daba la impresión de llevar mucho tiempo sentado allí Imporiel voló hacia el hombre Se quedó suspendido en el aire Y batió las alas justo delante de él Dijo No temas y no te asustes Mi nombre es Imporiel Y soy uno de los ángeles de Dios en misión sagrada Aparentemente las palabras del ángel niño surtieron efecto Porque el hombre ni se tiró al suelo ni se tapó la cara con las manos Tampoco dijo Aleluya ni Gloria Dei Simplemente se puso de pie y fue hacia ellos Entonces es uno de los nuestros Dijo Efiriel El hombre tendió la mano a Elizabeth Soy Isaac el pastor y voy por el mismo camino que ustedes Así sería mucho más fácil guiar a las seis ovejas por Padua Fuera de las murallas de la ciudad Se detuvieron delante de un pequeño monasterio Es curioso volver a ver una ciudad romana Dijo Quirino Me pregunto quién es ahora el emperador Efiriel miró su reloj de ángel Son exactamente 800 años después de Cristo El día de Navidad de este año Carlos Magno será coronado emperador en Roma En ese caso estamos a punto de iniciar un nuevo siglo Dijo Josué que golpeó su bastón contra el muro del monasterio y exclamó ¡A Belén! ¡A Belén! El padre abrió el atlas Señaló el río Po y encontró la ciudad de Padua Luego ojeó hacia adelante y hacia atrás Intentando seguir con el dedo el largo camino recorrido por los peregrinos Aquí está Halden Dijo Luego llegaron al gran lago de Bannerl Viajaron por Suecia A Göteborg, Halmstern y Lund Cruzaron la isla de Zelandia Y visitaron Copenhague Pues sí, lo encuentro todo Llegaron a la isla de Finn Y rápidamente atravesaron Odense Luego cruzaron el pequeño Belt hasta Jutlandia Donde pasaron por las ciudades de Rolding y Flensburg También viajaron hacia atrás en la historia Comentó la madre Aquí está Hamburgo Señaló el padre Poco después Elizabeth se cayó en la plaza de Hannover Sí, aquí Y aquí también está Jamelín La ciudad que no cumplió su solemne promesa con el cazador de ratas Ustedes también rompieron una promesa solemne Interrumpió Joaquín Porque abrieron mi cofrecillo secreto Pero su padre prosiguió Aquí está Paderborn En el sur de Alemania Y desde allí volaron hasta Colonia Y continuaron por el Valle del Rhin Eso fue en el siglo XIII Puntualizó la madre Espera un poco Espera un poco Dijo el padre Quiero repasar todo el recorrido En Mainz se encontraron con Gaspar Luego pasaron por Worms y Basilea Que hoy está en Suiza Pero Elizabeth estuvo allí en el siglo XII Comentó la madre El padre continuó señalando con el dedo Aquí está el puerto de San Bernardo por el que pasaron Hoy en día hay túneles por todos los lados Luego el Valle de Aosta Hasta Lombardía y la Meseta del Po ¡Bravo! Exclamó la madre Pero además están viajando a través de la historia A mí ese viaje me parece aún más extraño Por fin el padre levantó la cabeza del mapa Pero solo es algo que se ha inventado él Yo creo que todo es verdad Dijo Joaquín La madre se preguntó ¿Quién sabe? El padre dijo Me gustaría saber qué ruta van a seguir a partir de ahora ¡Son las ocho! Exclamó la madre de repente Hubo algo de discusión Porque se les había hecho tarde Empezaron a estresarse Y eso a Joaquín no le gustaba nada Mientras iba corriendo hacia el colegio Un montón de nombres daban vueltas en su cabeza Ahora había visto todos esos lugares en el mapa En el colegio habían comenzado a ensayar La obra navideña que su clase representaría El último día de clase antes de Navidad En el gimnasio Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy Este es un regalo navideño De Vía Libro Para ti Leer nos acerca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!